Música Bonito inicio de semanas chicas, el día de hoy y para todas mis bellezas que me lo han pedido hoy tenemos ideas para mis chicas curvy con el que se van a visualizar armando looks con falda de vinipiel para que veas que también esta prenda la puedes lucir con bastante estilo en cuerpo curvy en esta textura las podemos encontrar en diseños cortos estilo midi en un corte tipo lápiz este corte ayuda bastante a darnos una linda figura también vamos a encontrar diseños largos y fashion este último para usarse en algún evento o en temporada de otoño e invierno para quienes les gusta el corte A también lo puedes encontrar en faldas de vinipiel este se ve muy elegante y se pueden armar looks de oficina con el que llamarás la atención Música toma en cuenta el calzado para complementar estos estilos de faldas y armar diferentes looks sin duda un calzado que te ayudará para verte más estilosa es el estileto y el que va bien con cualquier corte de falda de vinipiel para que armes outfits de temporada de frío puedes usar botín o bota larga como lo ves en algunas de las ideas del vídeo y con cuáles estilos de faldas va bien cada bota checa que también se pueden usar distintos estilos de blusas e incluso camisa de algodón va perfecto con una falda de vinipiel lo mejor de todo es que una falda de vinipiel no solo la podemos encontrar en color negro que es el más común sino en otros tonos que se ven de maravilla como el tinto, el verde, el marrón y el rojo Música Música regálame tu like si te gusta el vídeo y no olvides suscribirte y compartir el vídeo de esta manera me ayudarás bastante Música